Música Según mis cálculos, a estos hueones le llevan comida tres veces al día, hueón, para alimentar al personal. Por lo que me decís vos, SS podría ser una organización sin finis de lucro, culiado. Lo importante ahora, hueón, es que uses un disfraz. El de taxista, yo creo. El disfraz de taxista ya no va a servir, hueón, está muy repetido. Podría ser algo más original, como el de repartidor de comida, no sé, hueón. El problema es conseguirse la comida, culiado. Yo sé con quién conseguirme la comida. ¡Canape con carne! Calma, 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 calma. Metal Chico con el... Cállense con mierda. Metal Chico con el chico mal. Metal Chico, buenas tardes. Habla Roberto, aunque lo puedo ayudar. Buena, hueón. Soy el César. Entonces, a tanto tiempo, ¿cómo está? Cuéntame, ¿cuál es su pedido el día de hoy? Soy yo, hueón, el de QLS. Déjate hablar como asopado. Cállense, cállense con mierda. No entiendo a lo que se refiere, señor. Dígame, por favor, ¿cuál es su pedido? Hueón, mira, no te puedo explicar todos los detalles ahora, pero necesito que te regís con unas comidas. Pero, por supuesto, señor, dígame. ¿Para cuántas personas lo necesitas? Para lo mismo, hueón, unas tres, hueá. Ok, señor. Ahora cuéntame... ¿Aló? ¿Aló? Llegaron los likes con Chetumar, ¿eh? ¡Hueón! ¿Ya puedes buscar a esta cara chila para que hagan las hueá? Calma, permiso, permiso. ¿Estás tomando? ¿Estás tomando? Qué chula, que con el cliente... ¿Cómo se llama? ¿Sí, eso, hueón? ¡Vamos! ¡Hala, trabajar cara por fiar! ¡No quiero a papá! ¡Te estáis portando súper mal! ¡Anda, mamá! Jaycee, a levantarse, es que llegó un pedido. ¡Pero papá, no quiero! ¡Levanta, no me interesa, hay que cocinar! Necesitamos esos likes, así que levanten al tiro. ¡Ah, ah, ah! ¡Levanten al tiro, ya! ¡Movemos! ¡Ya! Siempre lo mismo, nunca más. Siempre me gusta hacer esto. Ya cabrón, no tienes esa hueá, yo se la eché para ver el partido. ¿Sí? ¡Sí, sí, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, Jaycee! Que te quede rica esa comida, porque necesitamos esos likes. ¿Tú sabes, pues? Si no hay likes... ¡Hay correo! ¡Eso! Ya cabrón, ponle play. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú sabes! ¡Vámonos! Ya, 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 supongo que te le daste las manos Sí, por favor Ya, mira que tengo que ir a entrenar Pero, ¿mi creación? ¿Qué creación hice? Ya, deja limpio todo Ya que voy a entrenar esto Chao Ya teniendo la comida Tenís que llegar a este lugar Y tratar de entrar Y una vez adentro ¿Cómo bicolestean? Puta, ahí no sé, pues, weón Puta, ¿y vos no tenías algún dispositivo Culeado raro de esas weas que hacís vos Como para localizar coordenadas A base de pichí O alguna mierda por el estilo? Esa wea pasa en las películas Por saco wea Ya, pero ¿y entonces no me podías acompañar? ¿Estáis más weón? Yo soy soporte técnico, compadre De aquí en adelante Está solito ¿Cómo ha estado, César? ¿Qué tal que se me dio? Jueganse, es que tengo el mazo problema ¿Pero qué problema con esta comida que le traje? Se le va a olvidar todos los problemas No, weón, ¿vos creíste? Tengo el mazo también Esa es de que aca me la chef Si esta no está ocupado De que usted tenga las mejores colaciones Las mejores comidas Con los mejores ingredientes Ya, o sea, no lees tanto color A ver, weón, arroz con vienesas nomás Pero está bien ¿Cómo no es el arroz con vienesas? Arroz con vienesas y una hoja culiada De no sé qué chucha esa wea Pues laurel Ya, pero pico Si me funciona igual Igual tengo que ¿Estoy contento, weón? ¿Qué pasó? No, no, no Weón, cachai que secuestraron al Esteban, culiano ¿Al Esteban? Weón, sí ¿Sabes que es súper peligroso? Tengo que ir para allá A infiltrarme No tengo quien me ayude, weón No tengo quien me ayude en esa wea Es el problema más grande Ya, bueno Son 2000 likes Por la molestia, weón 3445 3446 Nah, las chuchas sonarían No, no No, no No, no No, no Qué hace de que hay, me no, no Qué hace de que hay, me Porfa No, no, no No Siguiente Bienvenido a toda mi gente de YouTube El día de hoy vamos a estar hablando de educación ¿Por qué la educación es mi...? ¿Educación? Afuera Siguiente ¿Qué tal toda mi gente de YouTube? Hoy vamos a hablar sobre el arsa en el precio de los cigarrillos jazmendias Se han dado cuenta que últimamente el arsa de los cigarrillos jazmendias... Con más ganas, con más ganas... Con más ganas... Pero bueno es que... Al final de Fortnite la idea del victory royale... Oh, de hecho, tenemos que probar un poco de toda la... ¡Pon la llamada chucha, weónos! ¡Pon la chucha! ¿Cómo están? ¿A qué salió, weón, a esta tira? ¿Qué pasó ahí? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Dame! ¡Pedejo, pendejo, coche! ¡Mare! Me culé a tu vieja... Todo, todo por genealogico femenino... Me culé a tu vieja, weón... Me culé a tu vieja, weón... Mira, amigo, ¿cómo están? Eh... Puta... Eh... Marco, ¿culeado? Hola, amigo de Pobrecito Mortal... ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¿Vale? Dejemos que encilaste... A ver... ¡Muata! ¿Alguien que lipe la sangre? ¿Está bien? Sí Mira, ahí... Tú podías hacerlo bien... ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Hola chicos! Aquí Wacho Hoy día vamos a ver El reto del Zen Y para eso necesitamos 3 vasos Un vaso de vidrio Un vaso de vidrio Y un vaso plástico Un poco de leche Y leche de níparo Lo importante de este challenge ¡Esteban! ¡Plan! 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 ¡Guau! ¡Hasta buscarlo! ¡Guau! ¡Se estaba! ¡Apúrate! 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 ¡Cuando me la echáis a mí yo no me quede! ¡Apúrate! ¡Se nos va! ¡Guatón culiao! ¡Apúrate! 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 ¡ Gracias.